último juego de la familia latina liga premier contra alonso portugal bristeño peruano el mundo fc esta es por la no ascender a la liga primera empezamos bien y luego empezamos mal conmigo y no pude encontrar y estamos aquí peleando para no descender pero pues hay los dos también a los galones no le fue muy bien en esta ocasión pero pues así es la calidad de la liga de la familia latina tienes que darle con todo porque estos chavos no perdonan y si tienes que tienes que darle porque es difícil una muy buena liga muchas gracias a todos por este hacer que esta liga fuera increíblemente hasta el último partido gozarla y esto es lo que queremos nosotros costar todos los partidos y bueno les deseo suerte aquí a mi amigo alonso y esperemos que sea un buen partido a suerte alonso y que corra la pelota y aficionados que viven la intensidad de fútbol topelero jugando el último juego de la liga premier entre el mundo y el alonso y vienen los los verdecitos bonitos con javis de la pasta douglas warner douglas warner viene por la derecha de la pasta la familia latina agarra toda su fuerza y mete primero otra jugada con el dulce por la derecha de la pasta un corte chiquito para muller viene muller se pula la gol 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 de muller y se van dos a cero con los cartelones y acaba de llegar alonso portugal briseño y se va a espantar con el dos a cero viene nikki malaga la pasta para melatina un paso increíble pero no viene la contra marébola de los rojitos color sangre como vampiro viene todo aquí el chavo de zapatón zapatón viene el cañonazo pasó cerca el tiro de asalión no sé cómo se llama muy bien pero parece que está salido ya se ponen las pilas los rojitos de alonso briseño con todo pues quieren meter tan siquiera un gol viene tarjeti con el medio se la pasa y es que el amante con un paro increíble para la derecha viene eso se la pasa es un cañonazo pero viene el bloqueo de diti césar minuto 22 2 a 0 con dos goles tempraneros de la familia latina y de muller viene ya agarrando más posesiones famosísimo alonso briseño con todo viene el cañonazo charlie globito alcanza a reaccionar con este tiro de volea con la pierna izquierda y con sus dos manos para ese cañonazo están llegando con todos los rojitos y un pase larguísimo para negras viene negras de negras díaz viene este bola 12 cuando 5 de gol gol y se van dos a uno los cartelones esta vez y ya me puse nervioso vienen los rojitos otra vez hay más por el medio hay más por el medio se viene con todos estos en el cañonazo cerca la bala por donde me está llegando este chavo no estoy muy seguro a pum 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 viene tiro de esquina con el carro carillo red de las palillas viene con todo y chorizo la familia latina dio un cabestazo bien pero el portero estaba ahí bien puesto ya que se acabe este juego árbitro viene alex de león se la pasa a javi javi viene la cosa se la pasa alex de león alex de león viene con todos se la pasa a niki malaga niki malaga se la pasa a duster que buena jugada y de volea con la izquierda también la familia tiene que meter su gol pero lo falló por unas pulgadas vienen los rojitos bonitos con todo para querer empatar el encuentro viene un pase larguísimo para este jugador negras que metió un golazo viene negras uno dos tres cuatro cinco seis casi mete el golazo el viernes no sé cómo es una pero esta es muy peligrosa y atrás vamos a poner un poco de presión ahí para que no le meta otro gol ricardo cariño se va a pasar a meditina la meditina se la quitan fácilmente la familia latina no pasa absolutamente nada tenemos que hacer aquí un cambio malévolo a ver si nos funciona esto vamos a ponerle aquí está pasando mucho con ese chavo de bureira entonces le ponemos dos aquí rapidísimo a ver si esto nos puede funcionar y si nos funciona parece que ya vamos a ganar y si no nos funciona pues parece que no vamos a poner un poco de presión con normal por centros mixtos a forzar contra golpes ah fuera de fuego no fuera de fuego si bajaduras vamos a ver que pasa alex de león se la pasa a mule por el escala que la concentra bien la para bien se la quitan fácilmente vamos mule tú puedes hacer mejor que eso mule viene otra vez los perritos bonitos con alex de león por el medio alex de león a falco bien viene falco bien le envió a pasar a mule 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 cañón otra vez el portero esta vez mule quería meter su gol y no pudo meter mule vamos a jugar posición porque tenemos que vemos más posición viene con todos los rojitos quiere meter su gol los rojitos otra vez quiere empatar los rojitos y meternos en la patadota y esto no me está gustando viene neira para querer empatar el partido gol 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 de neira empate partido 2 a 2 y se va con todo pues quiere ganar viene muro se la pasa a Falecina Falecina viene cañonazo portero otra vez ese portero que no deja meter más goles hola hemos Matutor hemos tirado seis tiros a portería y han parado cuatro excelentes tiros viene con todos los rojitos se la pasa a la izquierdaigmund son dos de la pace aiquement ya tengo miedo de niera y se la pasa increíblemente a este jugador hasta el hilo lo tenía exactamente y lo perdió esto no me está gustando para nada viene nikki málaga se la pasa a 12 12 la cuenta bien la puedes dar sienta a la 12 como están fallando tanto estos chavos que más quieren que más se viene con todo que viene con todo viene alex de león por el medio un 11 minutos más de cada familia tiene con todo por el medio a la familia latina y esto me está gustando y ya se va a acabar de partido y espero que ya se acabe viene niega con todo este es un goleador este niega pues se ha metido creo que los dos goles de él viene con todo alexander es un paseo viene en paseo y fuera del lugar dice el bar por un centímetro que estaba adelantado se acaba de salvar el mundo desde en paseo ahora se vienen con todos vámonos todo para atrás vámonos todo para atrás tácticas muy defensiva por el centro largos viene alex de león se la pasa muy ramos volvemente el otro para que se acabe aquí no gol de molería con esto está muy bien y ya podemos tener un poco más de respiro y quedarnos en la liga premier minuto 88 y viene la última jugada para los verdes a los rojitos con un pase increíble fuera del lugar otra vez de niega y mira nomás el segundo tiempo jugué con fuera del lugar y si funcionó hola hola y por seguro y se quedó ganamos 4 a 2 y gracias a dios que pudimos ganar famosísimo alonso un excelente juego lleno de goles de esta vez vamos a ver los goles rapidísimos aquí primer huevos minutos dos minutos dos con dudas fuera se la pasaba dos por dos la regla estaba sabía 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 bien vía douglas honor y un centrazo aquí increíblemente familia tina con una bolea increíble se la pasa y el cat el portero dice porque no lo marcaste ya bien segundo gol al minuto nueve de muller bien otro contragolpe buena jugada increíble con javi javi se la pasa otra vez al doctor no se la concentra y la puede centrar pero se la pasa una tina un pase chiquito increíble para muller y muller no perdona ahí ya pensábamos que todo estaba bien iba a ser un juego fácil sin poder a decir nada pero que equivocado estaba venían los rojitos color vino con todo un pase larguísimo para viera que es un increíble jugador muy bueno se burla 1 2 3 y un cañonazo pegan esposa y se mete y ese es un golazo de niega venía el empate al segundo tiempo con un tiro directo de famosísimo niega con este golazo y mirando más exactamente al ángulo y empata los cartelones no faltó mucho pues al minuto 79 ya casi acaban el juego venía el 3 a 2 de la famosísima es méxico digo del mundo con un pase nick y málaga se la pasaba alex de león la controlaba con estilo se la pasa nick y málaga y luego para mí me venía uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve toques y un cañonazo y ese portero se me paró bastantes esta vez pero no pudo con los últimos tiros ya estaba cansado creo última jugada alex de león se la pasa a ricardo carrillo rey de las parrillas ni que málaga estaba en medio jugó exactamente muy bien ni que málaga alex de león no pasa eso corto corto para muller venía muller el cañonazo y ¡pum! exactamente al mismo palo ese es su punto débil de ese portero y ahí quedó cuatro a dos el resultado final excelente juego mi querido estimado y famosísimo alonso portugal los sedientos a defender un saludo para luis marín julio harías albert javier erizón venegas alonso portugal y tony mirando jugando definitiva la de las espaldas para mí el latino full power ¡pum! ¡pum! ¡pum!